Cuando creamos un informe en cualquier herramienta ya sea Excel, PowerPoint, Power BI, etc. Siempre lo esencial es la calidad de la información, pero no olvidemos que mucho tiene que ver la presentación visual y colorida que definas para tus informes. El día de hoy les mostraré cómo gestionar los temas dentro de Power BI. Como sucede en muchas herramientas de análisis de datos, es posible personalizar el tamaño, el diseño y hasta los colores de un gráfico o cualquier otro tipo de visualización en Power BI. Y además de mí, seguro que entre ustedes también les resulta interesante este tema, pues en mi caso siempre he creído que un buen informe no solo debe mostrar información útil y oportuna, sino que para que a este le puedas llamar profesional debe tener ese toque de belleza que solo las herramientas de formato le pueden dar. Si seleccionamos uno de los gráficos de este informe de Power BI, debes saber que del lado derecho en el panel de visualizaciones tenemos este icono que tiene forma de un rodillo. Si pulsamos sobre él y dependiendo del tipo de visualización que hayamos seleccionado, se despliega una serie de opciones que nos ayudan a cambiar opciones como el tamaño, la fuente, el título, la relación de aspecto y los colores de los datos, que será en donde nos vamos a centrar en este momento. Ya en un ejemplo más específico, dentro de este informe aún en Power BI Desktop, vamos a seleccionar el gráfico de barras que tenemos en el lienzo y pulsamos sobre el botón que ya habíamos mencionado que tiene forma de rodillo. Al pulsar, se muestran todas las herramientas de formato que podemos personalizar y buscaremos la que dice colores de los datos. Al hacer clic, se despliegan unas opciones en donde podemos seleccionar un color diferente, y es ahí donde la paleta de colores posiblemente se muestre limitada a lo que necesitas en cuanto a los colores de los datos, a menos que selecciones un color personalizado, lo cual tampoco es sencillo de realizar si quieres una tonalidad específica de color. Para cambiar de forma radical el grupo de colores que vemos en esta paleta, tenemos varias maneras de hacerlo posible. En la ficha inicio tenemos una opción llamada cambiar tema, si pulsamos sobre ella se desplegarán unos cuantos temas que podemos aplicar a nuestros informes de Power BI. Vemos al inicio uno llamado predeterminado, que es el que siempre se carga cuando comenzamos a trabajar con Power BI, pero seleccionemos alguno de los otros que tenemos más abajo. Seleccionemos por ejemplo este que dice parque. Si no has modificado los colores del informe, seguramente notarás que hay cambios en las visualizaciones actuales. Si no los notas, bastará con que vayamos nuevamente a las herramientas de formato, en colores de los datos, y si haces clic para cambiar el color, verás que la paleta nos muestra unos colores diferentes que podemos utilizar en nuestros gráficos y visualizaciones. Probemos con algún otro, ahora vamos a elegir este que se llama clase. Nuevamente veremos cambios en colores de las visualizaciones, y si vamos a colores de los datos, también encontraremos un grupo diferente de tonalidades para personalizar los colores de nuestros gráficos. Así como este, podemos encontrar algunos otros que están cargados de manera predeterminada en Power BI Desktop, pero si ninguno de estos complace con la combinación de colores que tú requieres, déjame decirte que así como podemos descargar más visualizaciones en el Marketplace de Power BI, la buena noticia es que también existe una galería de temas para descargar y darle un estilo diferente a sus informes. Si pulsamos de nuevo sobre cambiar tema, encontraremos una opción que dice galería de temas. Si hacemos clic, se abrirá este sitio web en el que podremos navegar para elegir el que más nos convenga. Si ya has elegido uno, se nos abrirá un informe real publicado en la web, como el del ejercicio que hicimos en un video anterior. Puedes interactuar con él, tal cual como lo haces en Power BI Desktop o en Power BI.com. Si termina de convencerte, si bajas un poco sobre la misma página, encontrarás regularmente dos descargas, uno con una imagen ejemplo del informe y otra con el tipo de archivo JSON. Descarguemos ambos y elijamos un directorio en el que no se vaya a mover, sobre todo el archivo JSON. Ya que lo hemos descargado, vamos de regreso a Power BI Desktop y te preguntarás ahora cómo cargamos el tema. Es fácil y muy sencillo. Vamos por última vez a cambiar tema y ahí hay una opción que dice importar tema. Al hacer clic, nos muestra una ventana para ubicar el directorio donde hemos guardado y lo seleccionamos. Se cargará automáticamente y los colores del tema se mostrarán en nuestro informe. Si resultaste muy exigente y no te sirvió nada del Marketplace, tienes la opción de crear tu propio tema personalizado. Si pulsas sobre la opción cómo crear un tema, se muestra un sitio en el que te explican de manera detallada cómo crear algo que a ti te satisfaga y que pueda aplicar acorde a tus necesidades. Si tienes el tiempo y el conocimiento, te invito a que le eches un ojo y compartas con nosotros algún tema personalizado que hayas logrado crear con estas herramientas. Ahora sí, estamos listos. Que por diseño no tengas el pretexto que tu información y la forma en cómo la presentas sea tu marca y hable por sí sola. Que con solo verla, las gentes de tu organización sepan que tú eres el autor de cada obra. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.